El nombre de la cooperativa es Tradición con Sabor a Maíz. Nos especializamos en hacer galletas de maíz cacahuasintle, gorditas de maíz cacahuasintle, gorditas de nata, tostadas de nata, y todo es con una tradición milenaria. Nosotros cultivamos el maíz sin fertilizante, el abono que usamos es abono natural, el de los animalitos le ponemos a la mija. Puede preparar una agüita con llenitos o una bebida caliente. El restaurante se encuentra ubicado en la colonia Roma Norte, en la calle de Coahuila 181, estamos entre Manzanillo y Medellín. Ahí nuestro horario, ahí trabajamos también hasta domingo. ¡Gracias!